Lo que ha pasado con las elecciones del Colegio Dominicano de Abogados es una verdadera vergüenza nacional. ¿Quién iba a decir que un simple gremio iba a suscitar tantas situaciones asquerosas, vergonzosas, repudiables? Desde que algunas instituciones públicas y privadas comenzaron los dirigentes y los incumbentes a recibir algún tipo de beneficio, óiganlo bien, desde que ciertas instituciones públicas y privadas comenzaron a recibir algún tipo de beneficio de carácter económico y de otra índole, esto se ha convertido en una porquería. Porque los partidos políticos se han apoderado de instituciones del orden gubernamental, entiéndase por ejemplo, las salas capitulares, eso era honorífico, eso era honorífico. Y raras ciertas excepciones de ciudadanos prestantes que todavía en minoría casi absoluta pueden ocupar regidurías, eso era honorífico, e iban las personas más destacadas y con vocación de servicio y que le dolía sus comunidades, sus municipios. Pero desde que Tigueras se enteró que comenzaron a cobrar dinero, primero de que era una dieta por excepciones, después le pusieron sueldo y muchísimo privilegio y que para aprobar determinado tipo de proyectos había siempre un soborno, se jodieron los ayuntamientos. Un verdadero desastre y los ayuntamientos han sido asaltados por verdaderos delincuentes, con raras excepciones. ¿Qué ha sucedido con la UAS? Antes usted aspiraba a rector de la UAS, usted aspiraba a director de CURNE, usted aspiraba a ser dirigente de una de las facultades de la UAS y eso era ya una asamblea. Desde que se comenzó a buscar privilegios y a ganar sueldo de lujo y a tener una cosa, la UAS se ha jodido. Porque ustedes no han visto el dinero que se gasta y que gastan los aspirantes a esa posición. Ustedes no han visto eso, que ponen vallas como los partidos políticos, como los aspirantes a senadores y a diputados y alcaldes. Se jodió la UAS. Colegio médico, vaina de los agrónomos, del ADP. Ustedes han visto las campañas publicitarias que hacen los que aspiran a esas instituciones el dineral que gastan porque algún privilegio hay. Se ha dañado esas instituciones. Entonces, los partidos políticos han jodido esas instituciones. De todo, lo de oposición y lo de gobierno. Para que no me venga nadie y que qué decía, qué no. Todos son responsables del descalabro moral que están acusando esas instituciones. Porque déjenme decirles que ustedes no lo sabían. Sé miembro del comité ejecutivo del ADP. Para ponerle un caso, ganan 100 mil y pico de pesos. Sí, 100 mil y pico de pesos y muchísima gasolina, facilidades y muchísimas cosas más. El colegio médico por igual. Esos dirigentes, yo no sé lo del colegio médico, pero tienen emolumentos. Y esto de los abogados. Miren cuánto dijo este señor una verdadera vergüenza. Apirante al PLD que después de que se alió y reconoció el triunfo del candidato del PRM al colegio de abogados. Y después de que pactó con la fuerza del pueblo. Una vergüenza. Gente dice que son profesionales con títulos y que son los ejemplos de la sociedad. Vean esto. Cuánto dice él. Que le ofrecieron y le dieron. El. A ti dan esto porque esto hay que verlo. Déjamelo buscar directamente de periódico elitín que se ve más bonito. Es una vergüenza, señores. Este país. Oigan. Están. Miren. Ya declararon a Trajano. La comisión electoral. Ganador de las elecciones presidenciales del colegio. Miren. Eso es fresquecito de ahora. Fresquecito de ahora. Mírenlo ahí. Fresquecito de ahora. Le ganó al gobierno. Le ganó al gobierno y al PRM. Miren lo que dijo este señor. Eh. Oye, pero lo sacaron ya. Estaba ahí en primera. El PLD lo expulsó a Diego. Bueno, pero yo lo tengo aquí. Déjame ver que no se me escape. Miren lo que dijo Diego García. Diego García, dice, recibió cuatro millones de pesos en acuerdo con candidato del PRM al colegio de abogados. Mírenlo ahí. Cuatro millones. Y que, mami, ¿qué será lo que tiene negro? ¿Y qué es lo que hay ahí que se hacen todo este tipo de trapizondas y este afán por controlar esos sindicatos y esos gremios y toda esta diablura y este interés desmedido? ¿Qué ustedes creen? Porque yo lo he dicho siempre. Cuando yo veo, miren, lo que pasa es que el que quiere dejarse engañar, que se deje engañar. El que quiere hacerse el bobo y, como dice un amigo mío, el que quiere hacerse el sueco, que se haga el sueco. Cuando yo veo un diputado que para alcanzar la diputación que gasta 15, 20, 30 millones de pesos, algo se esconde detrás. Cuando yo veo que una gente que aspire a alcalde, gaste millones y millones y millones, es a robar, coño, que va. No es hacer nada bueno. Cuando yo veo que un candidato a senador, porque si usted le calcula los sueldos que se ganan en los cuatro años, jamás da ni compensa lo que ellos gastan. Esto es una vagabundería. Esto es una vagabundería. Están cavando las tumbas, la partidocracia, están cavando las tumbas todas esas instituciones controladas por la partidocracia, que cada día se desacreditan más y que sencillamente no juegan el rol para el cual son creados. Una verdadera vergüenza nacional. No es sólo una compisión personal. De nuestra reg pesada, no ha quedado la idea personal.